...desordenada, que las casas están hechas sin seguridad en cualquier lugar, que uno ha levantado pisos sin consultarle a alguna especialista. El crecimiento desordenado es un problema también para la ciudad y para sus habitantes. Es por eso que se está ejecutando un proyecto llamado Ciudad Bicentenario Luis Castañeda Lucio, que se va a edificar en Ancón. Es un proyecto en alianza entre la Municipalidad de Lima y el Gobierno Central para que existan viviendas formales. Tenemos el video institucional para conocer un poco más de este proyecto. En el último rincón de Lima existe una gigantesca hoja en blanco. Hoy tenemos la oportunidad única de llenarla de desarrollo sostenible y ambientalmente responsable para mejorar la vida de los limeños. Presentamos el proyecto de Ciudad Bicentenario. Esta enorme planicie que se empina hasta Lomas Lejanas está a la altura de Ancón, junto a la Panamericana Norte. ¿Cuánto mide? Cuatro veces los olivos. O veintidós veces Magdalena. La idea es transformarla en una ciudad anexa que sea un ejemplo de sostenibilidad y que aporte una expansión planificada de Lima. En una estación intermodal que la conecte con el futuro tren de cercanías y buses de transporte público. En el hub logístico más importante del país que alivia el tráfico del puerto del Callao y se conecte con el futuro puerto de Chancay, gracias al futuro tren de mercancías. Un gran parque industrial moderno, competitivo y responsable con el medio ambiente. Una zona urbana con la capacidad de albergar a la población de un distrito como San Borja, con un diseño amable y sostenible. Y una zona de vegetación que le sumará un 60% más de área verde a Lima, con una muralla de bosque y un jardín botánico conectados a las lomas costeras. ¿Hace cuánto escuchamos que el Perú es un país que no planifica? Pues esta es la oportunidad de estar a la altura del legado de nuestros ancestros. Vamos a conversar sobre este proyecto, lo que se viene, los plazos, a quienes va a beneficiar todos los pormenores. Con Luis Molina, exalcalde de Miraflores, actual presidente del directorio de la empresa inmobiliaria de Lima, Emil Lima, gracias por estar aquí, bienvenido. Y también nos acompaña Guillermo Malka, presidente del Instituto Metropolitano de Planificación. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Buenas noches, Tatiana. A ver, es una iniciativa oportuna, una iniciativa innovadora y eficiente y bastante desafiante también. Mira, nosotros estamos contentos de la alianza estratégica que se ha formado entre el gobierno nacional y el gobierno local. El gobierno nacional, representada por la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuella, y el alcalde, Rafael López Aliaga. Rafael, como cuando era candidato a la alcaldía, él presentó su plan de gobierno dentro del eje 9, está Lima Crece. Entonces, él mencionó que debería Lima tener ciudades ordenadas, ciudades planificadas, y viviendas de calidad, con servicios públicos y precios económicos. Pero para realizar eso, la ministra de Vivienda nombró a Emil Lima, que es una empresa pública de derecho privado, o OPS, Operador Público de Suelos, el cual a través de los operadores públicos de suelos tiene bastante ventaja. Los proyectos futuros, como este, por ejemplo, ya no pasaría por Invierta Perú, no pasaría por cosas engorrosas, trámites engorrosos. Ya. Entonces, va a ser mucho más rápido, más eficiente. Más eficiente, sí. De acuerdo. Y esta ciudad va a ser en Ancón, la ciudad vicentenario. En Ancón, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Veíamos un poco ahí la ubicación, el impacto que está... Ahí tenemos justamente el mapa para ver dónde va a estar cerca al megapuerto de Chancay, además, que va a traer muchísimo movimiento en la zona norte de la ciudad. Y hablaba yo al inicio de la falta de planificación que tenemos en la ciudad en general. No hay que alejarse mucho, vas a transitar por algunos distritos para darse cuenta que Lima ha crecido de manera desordenada, sin seguridad. ¿Cómo va a cambiar la ciudad con este proyecto? Bueno, la ciudad va a cambiar, va a ser una ciudad proyectada, ordenada, planificada, que tenga todos los servicios públicos eficientes, que tengan áreas verdes, que tengan hospitales, que tengan parques, en fin. Todo eso va a ser esta ciudad vicentenario. Todo eso va a ser, sí, la ciudad vicentenario, que va a ser en 200 hectáreas. Y la municipalidad de Lima, hoy día lo ha dicho el alcalde, a Emilima le van a ceder CERPAR, Servicio de Parques le va a ceder 200 hectáreas. Y estas 200 hectáreas van a ser cedidas Emilima. Y Emilima las va a dar de forma gratuita, sin costo alguno, para que el suelo, para que las viviendas no tengan mucho valor, no tengan valores de interés social. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De las viviendas? Ajá, el costo de vivienda. O sea, más o menos para los 200 son 500 mil personas y son las viviendas... ¿El número de viviendas? Sí, sí. ¿500 mil? No, no, para 500 mil personas, entre 100 mil a 120 mil viviendas, más o menos. De acuerdo, de acuerdo. Que van a albergar a 120 mil familias, más o menos. Correcto. ¿Y cuál va a ser el costo? Bueno, los costos son muy variados porque va a estar disponible para prácticamente todos los sectores socioeconómicos. Ya. De todas maneras, nuestro alcalde pone mucho énfasis en responder a la necesidad social de vivienda de las personas más necesitadas. En Lima se ha detectado hasta ahora alrededor de 12 mil familias que viven en zonas de alto riesgo no mitigable, que pueden percibir el bono salvando vidas, que es el bono del Ministerio de Vivienda, que lo ha sacado recién este año, que permite que una familia pueda básicamente tener una vivienda gratuita. Y de esas 12 mil familias hemos detectado en Lima Norte alrededor de 2 mil 300. Y estimamos que en Ciudad Bicentenario, en sus diferentes etapas, podamos llegar a albergar alrededor de mil familias de esta condición. Pero, a ver, para que eso ocurra, porque muchas de esas familias a las que hace referencia que necesitan una vivienda, están en situación económicamente precaria. ¿Cómo es que van a financiar estas viviendas? Justamente, el bono salvando vidas, como digo, prácticamente regala la vivienda, porque financia el 100% del costo de la vivienda. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que dentro de los conceptos de sostenibilidad del diseño de esta ciudad, la idea es que tenga los puestos de trabajo necesarios para todas las familias que vivan en esa zona, en esa ciudad. De ese modo, las familias ya no van a necesitar trasladarse, irse muy lejos del lugar donde viven para poder trabajar y, sobre todo, garantizar que tengan puestos de trabajo. De acuerdo. ¿Cómo se va a poder adquirir una vivienda ahí? Mira, lo más importante de este proyecto es que va a ser con participación de los desarrolladores inmobiliarios privados. O sea, el equipo de trabajo va a ser el sector privado, que es el que va a dar la plata, el Ministerio de Vivienda, que va a dar los bonos de Salvemos Vida y los bonos de Techo Propio, Emilima, que va a dar el terreno, o sea, la municipalidad en forma gratuita, se va a hacer un proyecto y ese proyecto se va a subastar prácticamente. Pero toda la plata, toda la financiación va a ser una parte del Ministerio de Vivienda y otra parte es los privados. O sea, esta es una oportunidad para los desarrolladores inmobiliarios porque prácticamente ya no hay terrenos para desarrollar. Nosotros estamos dando los 200 hectáreas. El problema que nos puede explicar bien Guillermo, que es el presidente del Instituto de Planificación de Lima, es el problema del agua, porque también es una preocupación. De acuerdo, de acuerdo. Por eso es una zona desértica. Claro, es una zona desértica. No sé si nos podías explicar. Sí. Yo quería primero saber, por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes de cómo es la ciudad, ¿no? Casitas, viviendas que han sido levantadas de manera precaria. Así viven cientos y miles de familias en Lima nada más, ¿no? Entonces, ¿el proyecto que ustedes están desarrollando está dirigido a estas familias para que ellos dejen estas viviendas que exponen, evidentemente, sus vidas para que puedan tener mejores condiciones? ¿Va para ellos? Es el inicio. Es el inicio. O sea, esta es la primera de un conjunto de ciudades sostenibles que vamos a dejar planificadas en esta gestión y esta es la primera que se va a construir. Vamos a construir la primera etapa. Solucionar este problema gravísimo de más o menos un millón de personas en Lima Metropolitana es de muy largo aliento. Pero hay que comenzar. Hay que comenzar. Además, están distribuidas en prácticamente todo Lima. Por eso decía, actualmente se han detectado 12 mil que están en zonas de alto riesgo no mitigable. ¿Qué significa eso? Que viene un sismo, un yacu, un niño, etcétera, se sale el huayco o lo que sea y estas familias se quedan sin nada, si es que no perecen, además. Entonces, son las prioritarias. O sea, a ellas son las primeras, esas 12 mil familias, las que van a trasladar a esta ciudad. En las diferentes ciudades. Lo que pasa es que están en todo Lima. Entonces, no sería lógico, por ejemplo, alguien que viva en Lima Sur, trasladarlas hasta Ancón es complicado. Entonces, dentro de Lima Norte, de esas 12 mil hay 2 mil 300. En Lima Norte, que son 8 distritos. De esos 8 distritos, de esas 2 mil 200, calculamos que aproximadamente, por lo menos mil van a ir a Ciudad Bicentenario, Luis Castañeda Lozio. Pero el resto tienen que ir en las siguientes ciudades que vamos a planificar. ¿Y el resto de viviendas? ¿Cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera puede comprarse una vivienda ahí? ¿Puede acceder? Claro. ¿Sí? ¿También? Mira, es para todos los sectores. Principalmente para el C, para el C. C más y C menos y también para el D. Pero como dice Guillermo, el D y el E van a ser favorecidos en un porcentaje en esta primera etapa. Con los bonos y con eso que nos digan para que puedan acceder y puedan trasladarse. Cuéntanos de las etapas. ¿Cuándo va a estar lista Ciudad Bicentenario? Ya, empezamos prácticamente mañana, porque hoy día se ha firmado el convenio, elaborando en el Instituto Metropolitano de Planificación el plan específico. Y el trabajo va a ser hecho de modo interinstitucional, pero también con el sector privado. De hecho, ya los hemos convocado anteriormente para motivarlos. Y vamos a empezar, como digo, mañana ya los trabajos con este... Se va a formar un comité técnico multidisciplinario, interinstitucional, que nos va a permitir trabajar en estos meses y prácticamente a diciembre estamos calculando que vamos a tener la ordenanza del Consejo Metropolitano que apruebe el plan específico. El plan específico va a señalar todas las etapas que va a tener la Ciudad Bicentenario, por supuesto haciendo énfasis en la primera. La primera debería estar empezando los primeros días del próximo año. A eso apuntamos. De acuerdo. Primeros días del próximo año. ¿Y cuándo se podrían entregar entonces las primeras casas? Un estimado. Bueno, de ahí digamos entre 18 meses, un año. No es tanto. No es tanto. Sí, así es. Y es importante, ¿no?, sugerencia, que los tiempos, los plazos, todo se transparente, ¿no? Que siempre esté claro todo esto para llevar siempre el control de los mismos. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Muy gentil. Bueno, una gran iniciativa, sin duda vamos a estar atentos, porque la ciudad necesita proyectos de urbanización planificada y formal.